Si quieres verme en una isla desierta, exótica, peligrosa, divertida, no sabemos cómo va a estar esta isla Pues dame 50.000 likes en este video y ahí lo hago No sé qué hacer con mi riqueza, qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeas, de Miami hasta Shanghai ¡Hola, chicos! Bienvenidos al mundo de Camila Miren lo que les tengo hoy Y a copines como nos gusta a nosotros Vamos a dividirlo en varios rounds ¿Qué tal si empezamos por Fendi? ¡Tarán! Vamos a ver qué hay en esta cajita Una de las cosas que más me gusta de Fendi es el color de las cajas Porque es un amarillo desastre Porque es un amarillo de estos encendidos que te da como en la cara Me encanta ¡Miren qué lindos! Son unos guantes Porque pronto me voy a ir a esquiar Y ahí podemos ver fácilmente la doble F Que es el signo de Fendi Y qué bueno está esto porque miren Tengo los dedos afuera Para testear y para responderle sus mensajes Vámonos con estas dos cajitas Que si yo no mal recuerdo Estas van machi machi también Ustedes saben que a mí me encanta estar combinadas ¡Miren qué bonito está esto! Es un gorrito para el frío Porque si me lo pongo aquí en Miami me derrito ¡Y la mumpanda! Rosadita también Mi color favorito Así se vería el look entero Pero si tú eres Camila ¿Qué te falta en la mano? ¡Una cartera! ¡Tarán! Por aquí tenemos un regalo de mi papá Este fue mi regalo de Navidad Y todavía no lo he utilizado Con tal de mostrárselo a ustedes Es una carterita de Dolce & Gabbana Vamos a darle un piqui piqui por dentro Para que ustedes vean qué linda es también Oye, pero qué chiquitico está eso Producción, ahí cabe lo esencial Celular, money 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 ¿Qué? Que hay un pintalabio rosado ¿Para qué tú quieres más? Ahora sí, estoy lista Aquí tenemos una discusión Que si esto es un gato o una foca Vamos a ver Por acá tenemos la cartera Y en esta cartera Producción No me puede decir que no me cabe nada Mira esto, qué clase de espacio hay aquí Bueno Yo sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Un suéter de Doraemon Este tipo de suéter me gusta mucho, mucho, mucho Porque no da súper calor Y aparte te aguanta un poquitico El aire acondicionado que siempre hay aquí En todos lados Acá tenemos los tenis Una vez más Combinadita, combinadita No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Miren por aquí la maletita que le compré a Mari Ah, mentira Es para poner los AirPods Creo que se dice Miren qué bonito está Me encanta el color rojo Que es así que pum Y cuando tú lo abres Ahí están tus AirPods Y por aquí yo me estuve comprando Miren esto Unos Bueno, estos no son unos AirPods Estos son unos Louis Pots Porque son de Louis Vuitton Pots ¿Ves? Miren qué bonito se ve esto ¿Cómo se ve? Muchachos, te oigo claro Cómodos sí están No pesan nada Y fashion ni te digo Por acá tenemos este baúl del tesoro Y todo está aquí fríamente calculado Miren lo que tengo ¡Tarán! Es un reloj de estos inteligentes Y va machi, 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 machi Con los audífonos que vimos anteriormente Es hora de seguir En estas gavetitas nos vamos a encontrar El cable para cargar el reloj Y dos manillitas extras Dale Camila Acaba de sacar la casa de campaña Que es lo que yo quiero ver No me parece Espérate ahí hasta el final del video A ver Les voy a aclarar las dudas Yo me estuve comprando esta casita de campaña de Gucci Porque voy a estar haciendo un acampando 24 horas Ya que a ustedes les gustó tanto el desyate Adivinen dónde En una isla Lo mismo exótica Que desierta Que peligrosa Yo todavía no lo tengo claro Así que yo tengo que estar preparada Ahora te voy a enseñar esta cajita que está aquí Esta te va a gustar Tú vas a ver Es un peluche Louis Vuitton Pero esto es la cosa más suavecita del mundo Te dan unas ganas de quedarte así dormidito Si bebesota te ve Tú mejor quédate ahí Ahora sí se acabó la espera Les voy a enseñar la casita de campaña de Gucci Pero esa casita no vino así Pelá pelá como el gallo morón Había más cositas Miren esto Ustedes saben que cuando uno se va de camping Uno tiene que ir preparado Y miren estos zapatos Esto pesa más que un matrimonio mal llevado Producción Cogele peso a esto con una mano Yo voy a acampar torrilla yo con esto Miren qué lindas están Como el acampando con la casita de Gucci La voy a estar haciendo en una isla Yo no sé las condiciones de esa isla Con esto lo lanzo Tumbo un coco Mis amores Yo tengo que estar preparada Porque es que yo no sé qué va a pasar ahí Todo esto es en preparación a ese video Ya ustedes saben Por acá tengo este abrigo Que es un abrigo que me va a proteger Contra los mosquitos La chikungunya El dengue El frío La lluvia ¿Y no habrá calor en esa isla? Muchachos no importa Igual no nos vamos con esto Es Gucci Muchachos no se le va ni un hilo Cosas más importantes para acampar La cama Por cierto producción Yo no sé que tú vas a llevar de cama Para ese día No, si yo me tengo que comprar esa cama Estoy embarcado Ay, así como un globito ¿Me entro? ¿Me entro? Mira, mira, es una capucha y todo ¿Qué bueno está esto? Este es como el tipo de cama Que estuvimos utilizando en el acampando ¿Se acuerdan con Sandri? Que tú abres Te entras aquí adentro Te cierra Y pareces así como un capullo Y te protege Ahora sí, es plato fuerte La casita Gucci de acampar No se las voy a mostrar Porque esto es como yo me estoy preparando No, 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 no La vamos a estar abriendo juntos En la isla Desamparada Exótica Divertida No sabemos cómo va a estar la isla Así que tú regálame 50.000 likes a este video Y lo hacemos Y ya por último Pero no menos importante Esta carterita de Christian Dior Que se llama la Saddleback Que es como si fuera una montura de caballos Déjenmelo irme por la tangente Porque ustedes saben que a mí me gusta hablar cantidad Por cierto ¿Qué ustedes creen? Si creamos un canal hermano Donde yo me siente Miren Hablar y hablar Y también puedan ver vlogs Y cosas que pasan en mi día Déjame abajo en los comentarios Si te gusta esa idea También dime cómo te gustaría Que se llamara ese nuevo canal Y ahora sí mis amores Vamos a terminar este video Que nos está quedando Largo, largo, largo Con el tamaño de un maja No se te olvide de dejarme muchos likes Que si llegamos a los 50.000 Nos vamos para la isla Aquí vamos a subir Y aquí vamos a subir Opa Y aquí vamos a subir Y aquí vamos a ir Sab Cuba U